Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí, Vatican Media. Estimados oyentes, desde la ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual hoy en los micrófonos con Patricia Inestrosa desde la redacción y Mario Scatón en la asistencia técnica. Ya listos para compartir con ustedes hoy, 22 de noviembre, 34º Domingo del Tiempo Ordinario, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. La oración del ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del Día. Y esta mañana el Papa presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, donde al final de la celebración y no según la tradición, el Domingo de Ramos, debido a la pandemia, tuvo lugar el paso de los símbolos de la JMJ, la cruz y la copia del icono de la Salus Populi Romani, de la representación de la juventud palameña, a la delegación de Portugal, país que acogerá la 38ª Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Al final de la celebración, el Papa anunció el traslado de la celebración diosesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey, a partir del próximo año. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Sete del Monte B de Alicante, España, Radio Marien en Dayabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá y Venezuela, Radio María Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Paz en Miami. Y ya vemos en imágenes que el Papa se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico. Queridos hermanos y hermanos, buenos días. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico, la gran parábola en la que se despliega el misterio de Cristo. Él es el alfa y el omega, el comienzo y el cumplimiento de la historia. Y la liturgia de hoy se centra en el omega, es decir, en el destino final. El sentido de la historia se comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación. El final es también el fin. Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el Juez Supremo. En su muerte y resurrección, Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del Universo, el Juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el Juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. En efecto, Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor, recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y de los abusos. Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo. El pastor, que dice de sí mismo, yo soy el buen pastor. En la página evangélica de hoy Jesús se identifica no solo con el rey pastor. Podríamos hablar como de una doble identidad. El rey pastor es también Jesús y las ovestas. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Eso será preso en base al amor concreto dado o negado a estas personas. Y así indica el criterio del juicio. Se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, que él menciona precisamente allí. Jesús dice, en verdad les digo que cuanto hicieron o no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo han hecho o no lo han hecho. Seremos juzgados por el amor. El juicio será sobre el amor. No por el sentimiento, no. Seremos juzgados por las obras, por la compasión que se hace cercanía y ayuda solicita. Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los sufrientes, de los encarcelados, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Me acerco a Jesús presente allí? Esta es la pregunta de hoy. El Señor, pues, en el fin del mundo pasará revista a su rebaño y lo hará no solo del lado del pastor, sino también del lado de las ovejas con las que se ha identificado. Y preguntará, ¿ha sido un poco pastor como yo? ¿Ha sido pastor de mí que estaba presente en esta gente que estaban necesitados o ha sido indiferente? Hermanos y hermanas, miremosnos de la lógica de la indiferencia, de lo que nos viene a la mente inmediatamente, mirar por el otro lado, hacia el otro lado, cuando vemos un problema. Recordemos la parábola del buen samaritano. Ese pobre hombre herido, herido por los brigantes, tirado a la tierra entre la vida y la muerte, estaba allí solo. Y pasó un sacerdote. Lo vio y se fue. Miró para el otro lado. Pasó un levita. Miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, ante mis hermanos y hermanas que están en necesidad, soy indiferente como este sacerdote, como este levita, y miro para el otro lado, yo seré juzgado por esto, por cómo me he acercado, por cómo he mirado a Jesús presente en los necesitados. Esta es la lógica. Esta es la lógica. Y no lo digo yo. Lo dice Jesús. Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Jesús nos enseñe esta lógica, esta lógica de la cercanía, de acercarse a Él con amor en la persona de los que más sufren. Pidamos a la Virgen María que nos enseñe a reinar en el servir. Nuestra Señora Asunta al Cielo recibió la corona real de su Hijo porque lo siguió fielmente en el camino del amor. Es la primera discípula. Aprendamos de ella a entrar desde ahora en el reino de Dios a través de la puerta del servicio humilde y generoso y volvamos a casa solamente con esta frase. Yo estaba presente allí. Gracias. Ti seis guardado de mí. Ángelus Domini, nunciabit María. Et concepiti de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Teco. Benedicta tui mulieribus et benedicto fruto venti tu Iesu. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E centa María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fruto venti tu Iesu. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fruto venti tu Iesu. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetri. Ut digne efficiamu promissionibus Christi. Gracia en tu, anque sumo Domine, mentibus nostri sin funde. Ut tiange renunziante, Christi fili tui, ingannazione coniovium, per passione meios e crucem, a resurrezione gloria in perducamur. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Espiritu is Santo. Sicut errat in principio et nunc et semper et in secula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Espiritu is Santo. Sicut errat in principio et nunc et semper et in secula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Figlio et Espiritu is Santo. Sicut errat in principio et nunc et semper et in secula saeculorum. Amen. Profidebrius refuntis, requiem eternan donai Domine, pretilu perpetua lucha Deis, requiem t'in pace. Amen. Sin nomen Domini Benedictum, es hoc nunque tusque in século, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum en terra. Benedica vos, Omnipotes Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, deseo enviar un pensamiento especial a las poblaciones de Campania y de la Basilicata en Italia, a 40 años del desastroso terremoto que tuvo su epicentro en Irpinia y que sembró muerte y destrucción. 40 años ya han pasado. Ese evento dramático, cuyos heridas materiales no se han sanado, ha evidenciado la generosidad y la solidariedad de los italianos. son testimonios de tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes romanos y pellegrinos que, a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo sufren más. Sobre esto piensen, en tantas familias que están en dificultad porque no tienen el trabajo, han perdido el trabajo, tienen dos o tres hijos, y a veces con un poco de vergüenza no lo dan a conocer. Pero sean ustedes los que van a buscar a dónde está la necesidad. Hagan esto. Busquen a dónde está Jesús. A todos les deseo un feliz domingo. Y aquellos de la Inmaculada son fuertes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y el Papa ha saludado, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado un pensamiento especial a las dos poblaciones de Italia, dos regiones, Campania y Basilicata, que hace 40 años sufrieron terribles terremotos. Y con esta reflexión del Santo Padre, nosotros comenzamos a despedirnos. El Papa ha recordado que en la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el repastor, sino también con las ovejas perdidas, es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados. Y así indica el criterio del juicio final. Se efectuará sobre la base del amor concreto, dado o negado a estas personas, porque Él mismo, el juez, está presente en cada uno de ellas. Y con estas palabras del Papa, yo me despido. Agradezco nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Y naturalmente, gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos, de María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo.